resultado de la fermentación alcohólica del mosto líquido que se elabora a partir de cereales pero te has preguntado cómo se elabora la cerveza dominicana aquí te lo contamos la cerveza presidente diferencia de otras en la región por su equilibrio en la amargura el ácido la cantidad de sal y el toque de azúcar la cerveza presidente es un tipo de cerveza pincel que contiene agua cebada malteada lúpulo y azúcar estas son las materias primas para fabricarla el dominicano exige bajo amargo la azar en punto y el nivel de ácido debe estar atenuado como el limón entre el 3.95 y el 4.4 de ph el proceso de elaboración desde la creación del mosto hasta que el consumidor la tiene en sus manos dura entre 13 y 17 días para las marcas de la cervecería nacional el consumo de las marcas de la cervecería nacional supera los 540 mil litros en un día tanto en el mercado nacional como extranjero en un día se consume un tanque de 5 mil 400 hectolitros de las diferentes marcas y de esas exporta entre un 20 y un 30 por ciento molinos y macerador la cebada se muele y se sube a temperaturas de 50 63 y 71 grados centígrados para hacer la digestión y que el almidón se convierte en azúcar posterior se deja descansar unos 15 minutos colador del mosto en este proceso se separa el bagazo del líquido y también se separa la parte espesa del líquido mediante filtros enfriador de most luego se enfría en otro tanque a 15 grados centígrados para obtener la temperatura idónea para cada tipo de fermentación fermentador aquí se le añade la levadura y las enzimas que transforma los azúcares del monstruo en alcohol y dióxido de carbono el proceso de fermentación dura siete días madurador se pasa el líquido a los tanques con una temperatura de 5 grados la lavadura va al fondo se saca y entra en etapa de maduración para lograr la estabilidad del sabor y aroma filtración antes del envasado la cerveza pasa de nuevo por una filtración que elimina los últimos restos que puedan quedar de la fermentación ya fina y brillante se envasa envasado las botellas pasan por una lavadora con aditivos que garantizan que queden como nuevas y luego se envasa el producto en diferentes formas para su consumo líneas de envasado el proceso de envasado tarda tres horas desde que la botella sucia llega a la fábrica hasta que el producto sale a la calle después se inicia el lavado de botellas luego pasa a inspectores que garantizan patrones de limpieza después a llenadores isobáricos con válvulas que llenan hasta 100 botellas al mismo tiempo y se llenan 550 botellas en un minuto es decir 33 mil botellas por hora luego un equipo sense el nivel de llenado y después va a la pasteurización a 60 grados para matar algún microorganismo que tenga el producto y el último proceso es el rotulado si te gustó este vídeo dale like coméntale suscríbete sobre todo dar el like ya que esto ayuda a que nuestro canal crezca y le aparezcan nuestros vídeos a más personas así que darle like comenta comparte y suscríbete